Hola a todos y bienvenidos a pixel fox me quedé cayó un segundo porque bueno no sé si se habrá puesto en la grabación pero aquí de pronto hubo como un mega bajón de frames igual mientras más construyamos más bajones vamos a tener pero bueno estamos de nuevo en oxígeno no incluido en donde estamos pues bueno peleando por conseguir más aire que digo no es que estemos tan mal en oxígeno gracias a dios respetamos el nombre del juego pero no estamos tampoco en la mejor situación por ejemplo qué situación estamos pasando ahorita que no vienen a hacer lo que les estoy pidiendo entonces yo creo que vamos a tener que agarrar y poner a alguien que no estaba designado a esto a realizar esto por ejemplo él le vamos a poner esto esto en un montón y también en un montón porque al fin y al cabo no tenemos enfermos en este momento así que adelante dice muchas gracias a catalina tú deberías estar cocinando vaya estamos bien de comida porque no están levantando esto y ahí mi prioridad está en 9 no es suficiente el 9 donde están todos y si yo pongo otra vez esto esto así será que ya vengan al fin nunca lo sabremos la cuestión es que aquí no se está haciendo falta bien por lo menos para construir son rápidos el problema no es la construcción el problema es el que vengan a limpiar vamos a desmantelar otro pedacito más y nada mal gracias otra escalera no estaría nada mal por favor aquí necesita poner verde cuando siente oxígeno dice oxígeno abre manda la señal en verde y entonces el oxígeno pasa la válvula de abajo de hecho ahora que lo pienso me da que no que no es la mejor manera de hacerlo me suena que no voy a desmantelar lo voy a desmantelar este de aquí ya verán por qué lo que pasa es que si de pronto pasa en ese momento un cubo enorme de oxígeno no va a pasar y de todas maneras sucederá entonces tengo que dejar un pequeño espacio chiquitito para que funcione solo por eso bueno donde están todos para limpiar voy a empezar a bajar prioridad de otras cosas o es que necesito otro duplicante no debería en definitiva no debería por ejemplo esto es agua hielo pero esto por ejemplo es otro material es granito ahí vi que fueron por hielo pero no es suficiente ir por hielo necesito que vayan por todos los demás como vamos para empezar chiquitín ya se murió y nunca puso lo que tenía que haber puesto que molesto pero bueno fosforita están desechando por así decirlo constantemente así que ven ni me molesto y aquí pues supongo igual fosforita por todos lados chicos literalmente este episodio se podría llamar los que nunca barrieron los que nunca llegaron a barrer me duele hasta el título vamos a ir construyendo otras cositas no es que si los pongo a construir se van a atarrar más ¿dónde están? ¿dónde están? ¿dónde están? ¿dónde están? que me las de aquí barren como voy a esperar que barren las de allá si pongo aquí que dice solo lo barrido pues los toman no lo barren no lo vienen a limpiar bueno allá van si que genial se fueron a llevar el hielo wiii jajaja ah dios mio no quiero hacer una pausa porque eso no siento que no va con la esencia pero bueno no quiero cerrar hasta que limpien todo lo de aquí por ejemplo lo que si voy a poner es un par de puertas van aquí otra acá y pondría otra más aquí pero lamentablemente no han terminado de limpiar necesito que vengan a recoger todo lo antes posible nada mal nada mal agua bien llévatelo llévatelo eso ah el problema son los materiales que se derriten otra vez esa escalerita de aquí tampoco la vamos a necesitar ajá nice si no es tan difícil después de todo para chicos hey llegó alguien o algo no sé depende de lo que llegue checaremos oye tengo larvas vamos a ver qué onda se van a morir jajajaja es que no hay este dióxido de carbón aquí abajo ehh lo lamento chiquitines mmm vamos a checar por aquí cómo va todo yo supongo que un poco más de algas lo que sí en lo que están limpiando allá abajo los podría a poner a hacer sus fantásticas habitaciones porque según yo debería tener plástico y el plástico es muy bueno para los duplicantes aplicados de seguro me pasé el confibet hace muchísimo sí aquí está cuando tenemos de plástico 2000 tampoco es tanto eh por ejemplo si vamos a hacer recámaras decentes las vamos a poner hasta aquí arriba donde el hidrógeno no los deja respirar así que no estoy equivocado que te parece a cuatro duplicantes hay que empezar a contar los cuadritos no este por ejemplo así con hierro no no sí vamos a poner este cubito acá vamos a poner uno normal de arenisca, arenisca creo que está chido de arenisca y vamos a poner la pequeña puerta tarán entonces tenemos que buscar justo como la cantidad media aquí cuantos cuadritos son 16 eso quiere decir que a los 8 y 8 cuáles son los 8 hasta aquí aquí sería una mitad pero no queda simétrico eso no me gusta entonces van a quedar cuadros grandes para algunos duplicantes y eso no es justo chicos eso no es nada justo pero supongo que es lo que hay eso yo vamos a poner ah no podemos ponerlo aquí todavía este que más podríamos tener cuatro duplicantes contentos si esta cama mide cuatro y aquí son cuatro entonces va aquí y va acá nada mal luego veré como hago la separación de justo en medio pero por ahora no va mal no va mal así podrían estar muy bien supongo que vamos a poner cosas grandes de decoración uy un sofá no alcanza muy grande una oficina solo para uno que habría una oficina supongo que para los trabajadores no y el acero no el acero no no lo voy a tocar primero muerto antes de estar usando acero para eso el chiste si no es al espacio chicos ir al espacio oye aquí ya no está tan mal esto solo me distraje un rato y miren lo que hacen estos ah es que no tengo para semillas aquí a menos de que yo lo pida yo puedo agarrar y aquí en 6 o bueno había alguien algún otro lugar donde ponía a guardar semillas si aquí está ay pero si debería estar entonces tal vez un refrigerador comida ah no lo sé esto como cuenta es grano o sea que es comida supongo que voy a tener que poner otro refrigerador por aquí podría quitar alguna de esas horribles estatuas que la verdad son feas lo siento sé que se esmeraron mucho pero están horribles y voy a poner otro refrigerador ya así evitamos que se nos descomponga la comida pero bien aquí 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 tenemos que seguir levantando cosas vamos vamos campeones ya no es tanto ya no es tanto se deberían poder esa arena uy arena bien aquí ya lo quitaron vamos a poner el otro refrigerador comida eso y un cablecito más que es un cablecito más de verdad chicos que la amplidad nueva a esto sería fantástico pam 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 pondría otro árbol el nuevo que nos llegó si tuviéramos espacio por desgracia por desgracia no es así por ahora por lo menos no wow mire ese dragón ya a verlos de acá ja 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 me encantan sus esculturas son lo máximo está muy bien 10 de 10 se los hizo un licenciado en artes está bien está excelente ni los cupidos eh La verdad es que se lo rifaron Listo, ya debe estar en blanco Para que se pueda Eso, bien allá Gracias, la semilla No Ok, ok, ok No pasa nada No pasa nada Este, supongo que vamos a ir Cerrando esto Plup, plup, plup Así Sería lo ideal Bien allá, muy bien No te vayas a quedar Encerrada, ok ¿Sabes qué? O encerrado Necesito elegirte y necesito moverte Aca Eso Ya, ya, ya Ya me había visto Ya dije, no, aquí viene otro De hecho vamos a ponerle un poquito más duros Estas líneas Listo ¿Qué? Comida podrida ¿Cómo? No terminaron Dios mío, qué lentos son Yo que creí que ya podría abrir allá Y no Mentira Falso Nada de aquí ya rompe, ¿verdad? Por lo visto No Entonces el chiste es que aquí Deberíamos empezar a planear nuestros cohetes ¿Verdad? Supongo que lo ideal es que el suelo Sea Es que ni siquiera sé de qué tamaño es un cohete Pero supongo que tenemos que seguir cerrando Qué miedo estar aquí en el espacio Y obviamente esto Esto es molesto Pero de No lo quiero decir Pero muy molesto Bueno, por lo menos aquí hay material, ¿eh? Qué bueno Que siga cayendo metoditos Que me siga llegando material Chicos Está en 9 por amor al cielo Está en nivel 9 ¿Qué se necesita aquí para que le hagan caso a uno? De verdad De todas maneras vamos a seguir con nivel 9 Y vamos a volver a pedir todo esto Lo que ya hemos pedido en varias ocasiones Bueno, sigamos con las habitaciones Obviamente las nice Las tenemos que pasar a los jugadores nice A los primeros A los primeros 3 4 en este caso Ya ni siquiera me acuerdo el orden Pero bueno Si no podemos poner una oficina Porque es demasiado ¿Qué te parece una silla? La silla está bien Landscape ¿Qué más tenemos? Desk Es enorme Acero No, la verdad es que no quiero poner acero Cosas bonitas Sofá también es enorme, la verdad Sí, gigantesco Supongo con estatua Muy aburrido La máquina de café Esa va a ser un hecho, ¿eh? Dentro de poco Yo no sé por qué no la tengo hecha Desde un principio Esta que cobra Plástico Y este cobra Ah Me gusta este De hecho Aquí debería entrar Porque es el espacio que queda Sí, muy bien Luego este Dos cuadros a estos Eh, podría ser lo ideal Pum 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 Excelente Y luego tenemos El Vertical Winter Tunnel está fantástico Se ve súper divertido El de sodas Mira, podríamos aprovechar todo ese dióxido de carbono Ahora que lo veo Es que es Ah, doscientos ¿Cuánto da? Treinta Uh, es buenísimo también Y esto Está chido Me gusta Nada mal Windows Suena genial Jaja, mira su título Me encanta, me encanta, me encanta Un título ahí Para nuestros pequeños científicos Eh, la estatua larga ¿Qué tan? Es que me queda espacio No quiero que me quede espacio ¿Cuál es mejor de estos? Este es veinte Y este es Diez Veinte Obviamente es mejor este Uh, pero requiere más Ah, está bien Dos estatuas ahí gigantescas ¿Qué podemos poner chiquito? Vamos a poner unas plantas Sí, podríamos poner unas plantas Pero creo que soy más ambicioso que eso La maceta no puede venir flotando Las lámparas serían fantástico Pero tampoco quiero que se queden desvelados Por no poder dormir Así que supongo que este Requiere diamante Vamos a hacer con diamante Me gusta la idea Y obviamente de este Vamos a poner uno Uno Vamos a ponerles un reloj Sería fantástico que tuvieran un reloj Ese se usa plástico Aquí y aquí Y me queda espacio ¿Me queda espacio para qué? Planta y planta Ahora Científico Estos ya cuentan así como recámaras Bedroom Hay dos tipos de bedroom, ¿no? Barracas y bedroom Como ya cuenta como bedroom Sí, voy a poner a alguien ya aquí Eh, Fox ¿Dónde estás? Oye, no lo veo De Hope De Fox, excelente, claro Del casco Luego, ¿Quién es el siguiente de mayor nivel? No, esto no es Es un skills Por ejemplo Este es de 28 Aquí, Catalina es de 28 26 es Joshua 23 Bueno, se lo tendría que dar al siguiente Al mando Lo que debería ser entre Fox Y La fiera 22 22 Pues tan igual Así que supongo que le puedo dar a cualquiera Pero, ¿Quién era el otro que tenía alto? 28 Catalina Catalina ¿Te lo ganaste? ¿Te lo ganaste? Ya está, Catalina Y ahora sí ¿Dónde está? Te Hope Y la fiera Ya está De lo mejorcito que se pudieron haber topado De lo mejorcito que se pudieron haber topado Wow, Catalina Tú vas a decorar tu propia habitación por lo que veo Nada mal Espero que lo disfrutes mucho Uh, ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Evidencia de que algo está mal ¿Alguien se le habrá descontrolado? ¿De alguna manera se nos pasó un poco de líquido? ¿Qué? 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 ¿Cómo pudo haber llegado uno? ¿Tiene microbios? No Bueno, de todas maneras vengan a limpiarlo lo antes posible Uh, qué miedo ¿Sabes qué? Si se lo llevan, mejor Este Bien, acá Oye, tenemos un cubito sin hacer Bueno, tampoco es la gran cosa Bien Al parecer al fin está listo esto ¿Quién iba a creer lo que se podría? Pero se pudo Sí se pudo Ah, tenemos que cerrar aquí Y también tenemos que venir a cerrar aquí abajo También no hemos terminado esta parte Estábamos en justo esto Entonces, entrabas Salías Y venías por acá Excelente Y ahora sí ¿El cable está puesto? Sí ¿Y la corriente también? No Te faltó un tatito Ya está Ahora sí Podemos venir a cerrar todo esto Con confianza Y una vez más levantar Ahora Tenemos que hacer funcionar esto pronto ¿Cuál es la idea? Muy sencillo Ah, baterías y máquinas de hidrógeno Así de sencillo Ah, no hay mucho problema Las de hidrógeno van a estar aquí arriba Ahora, aquí voy a hacer como un menisierre De hecho, por eso había dividido esto así Ah, está pasando justamente en este momento el parco Qué mejor momento, sin duda Parece que lo esperan Dicen A ver en qué momento está Pixel Fox grabando Vamos a pasar en ese horario Ok, listo Aquí va a pasar el oxígeno El cual, pues ahorita no hay oxígeno como tal Así que pues Vamos a poner simplemente a completar las tuberías Por aquí Por aquí Y por aquí Y vamos a poner esto así Por mientras Ok ¿Por qué? Porque realmente no tenemos construido Aquí todavía lo del hidrógeno y nada de eso Entonces Ah Ya saben, como que Sin sentido un tanto Lo que sí es que tenemos que cerrar ¿Por qué? Porque ahorita vamos a activar esto Y vamos a sacar todos estos gases Que no requerimos en esta parte Y en su debido momento Conectaremos el agua Bien, ¿estamos bien con los niveles? Supongo que sí estamos bien con los niveles Aquí arriba es donde van a estar las baterías No Las de hidrógeno Aquí abajo las baterías Sí, nada mal Está todo planeado Está de rechupete Poco cansado y un poco nervioso esto Pero al fin se va a terminar este proyecto ¿Y qué les parece? En el segundo video desde que lo empezamos Creo que ha sido de lo más rápido que hemos hecho Comida todavía Oxígeno No me siento todavía listo para el oxígeno ¿Qué? Algo se murió ahí Qué chistoso ¿Qué es eso? ¿Carbón? Cantidades pequeñas de carbón Curioso Oye, nada malas pinturas, ¿eh? Nada mal Esta es una obra maestra No le diría obra maestra Es el clásico bodegón Pero estas Unas re chuladas, de verdad Este Hasta me da pena ver la puerta ahorita Pues no lo van a disfrutar Este A lo que siguen trabajando en la otra parte Vamos a poner unas cuantas cositas ¿Qué les parece? Por ejemplo, fondos Este No es el nivel pro todavía, ¿eh? Aún no es el nivel pro Ahorita les voy a mostrar cuál es el nivel pro Para que ustedes sepan Necesitamos arenisca ¿Ok? La arenisca Es lo que vamos a poner ahorita de fondo ¿Dónde está? Papel, 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 papel Aquí está Wallpaper Si es este, ¿verdad? ¿Dónde está la arenisca? Aquí lo vamos a poner En Cuadros, ¿no? Sería padre así Obviamente creo que el siguiente Va a ser plástico Ah, creo que ahí ni se ve Pero bueno Y de este lado Vamos a ponerlo de la misma forma Hay que respetar Que aunque no se vea Se tenga que poner, ¿eh? Ahí está Esto se ve muy padre así Bueno, no Plástico Ahora sí Ahora que tenemos el plástico Vamos a empezar a cerrar Todos los demás Si nos queda plástico Si nos queda plástico Vamos a hacer este así Y ya luego le seguimos Con los demás No han hecho las macetas Se me hace muy curioso Uy, aquí no le están Dando el cariño Que se merece a esto Muy mal chicos Muy mal Mi Kokoro Se lastima Porque de las baterías Que vamos a poner luego Aquí abajo Vamos a alimentar Esto ¿Ok? Por eso necesito Que hagamos esto ya Gracias, gracias Gracias Eh, mira Lo del agua ¿Sabes qué? Me da X Punto a trabajar En lo demás Por ejemplo Vamos a poner ¿Pongo escaleras aquí? ¿Vale la pena? Mira, voy a poner casillas normales Luego solucionamos lo demás Luego solucionamos lo demás Y aquí arriba También voy a poner Casillas normales Y supongo que Voy a poner escaleras En algún punto Porque si no No van a poder subir Y entonces Me dio prioridad Nueve a esto Gracias Gracias por estar trabajando ahí Arduamente Vamos a empezar a trabajar Con la tubería ¿Ok? Sí, sí, sí Mucha agua Y todo lo que tú quieras Pero el agua Está estancada Estamos realistas Aquí no sé por qué Irrigación ¿En qué momento Se volvió a estancar el agua? Me preocupa Me preocupa Me preocupa Que esa clase de cositas Se nos estén yendo Seguro que nos afó La energía aquí ¿Verdad? Aparentemente no Tiene nada que ver Una cosa con la otra Entonces ¿Por qué razón? No Sí tiene que ver La energía de aquí Si se va la energía Nos metemos en un enorme problema ¿Ok? Eso es un hecho Este tubo ¿Por qué lo tengo aquí? No tengo ni la marra No tengo ni la idea Supongo que lo ideal es quitarlo Y entonces De esta agua Vamos a empezar A construir Un tubo ¿Qué les parece? Esto ni siquiera tiene que ser desde ahí Podría ser desde acá No quiero hacer más revoltijo esto Supongo que con esto Ya estoy dando Este Este speech ¿No? De voy a usar Lo siguiente Para bla 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 A ver si no se queda atrapado Ningún bichejo ahí Porque ¿Cómo les encanta Quedarse atrapado A los desgraciados? Mira ya Mira ya Necesitamos conectar esto A la energía Pero requeremos Que terminen los tubos Y las escaleras Chicos Este video está a punto De acabar Si no hemos terminado Esa parte Es más El plástico de allá No hace falta Tampoco este Yo creo que vamos a poner Simplemente una puerta Y que sean compañeros Roomies Ya saben Roomies Aquí en su propia habitación Es innecesario Lo sé Pero como me encanta Hacer eso Ah Condenado Entonces si te puedes salir Monstruo Desgraciado Eso Eso se te acaba Ahorita Ya fuiste Si tenías un plan De escaparte Ya valió Aquí Eso cerrado Ahorita Para siempre Híjoles Son como ninjas Los detesto Los adoro Pero los detesto Ok Nada mal Ahora si podemos subir Aquí a nivel 9 A gusto X Que caiga Todo el hielo Que caiga Pasa nada Eso Vamos a cerrar acá Es más ¿Quién dice que la batería Debe estar arriba? Aquí abajo La ponemos Pasa nada Entonces todo este gas Por aquí Para las máquinas Y abajo Baterías Batería Así ¿Dónde está la batería buena? Digo El Este estaba buscando De hecho Este tiene que estar Por aquí ¿Verdad? ¿Esto de cuánto es? A ver Hay 4 Oye está excelente Tengo que ponerlo aquí Por necesidad De ese aparato Pero bueno Entendemos el punto Pero obviamente Tengo que poner otro Aquí Abajito Porque va a ser Para nuestro motor Motor de vapor Que tengo en este punto Uy Desapareció Pero ahí está El grande El chico Y tan más Realmente lo podría poner aquí Nada más que Pues yo creer Eso ahí Para La cascada Pero bueno Supongo que le voy a poner Una puerta Para que se vea elegante Nada mal Esos cases Me empiezan a dar miedo Pero no pueden sacar Nada ¿Verdad? Creo que no Siguen bien bloqueados Vamos a empezar A desmantelar Estas escaleras No sirves No sirves Y no sirves Y vamos a empezar A poner PILAS Las mejores Son estas Siempre van a ser Mejores estas Aunque utilicen Matal Refinado Supongo que voy a poner Varias Nada más que destruyan Esto obviamente Cualquier Remanente ahí De Lo que sea Lo voy a eliminar Ahora ¿Cómo paso Esto Allá Así Habrá un puente Que realmente sea bueno Supongo que es este El bueno Ahí lo comprobaremos ¿Llegó algo más? ¿Eso quiere decir Que ya me lo va a acabar El video? ¡No! ¡Uh! Traje ¿Quién le hace falta Traje? ¿Catalina? Traje nuevo Catalina La chef Más elegante Que va a tener Este lugar Que ni cocinas Pero bueno Está mal Oye ¿No veo sal de mesa? Sí Ya hay sal de mesa Está bien Así por lo menos Disfrutan mejor Sus comidas Obviamente Voy a poner Este cable Grueso Sonar muy feo Me lo digo así Y vamos a poner Este cablecito Aquí Y Sonaré Muy pesado Pero vamos a tener que Comenzar con algo Es que aquí hay energía ¿Esta energía De dónde? Bueno Alimenta Esta entonces Directamente Está bien Pues todo se ve En orden Y construyeron Aquí también A ver Vamos a hacer Una escalera Que también Viene por aquí Pues bueno Ya que tenemos Safe Esa área ¿Qué tal Si la Miramos así Ya sabes Tantito ¿No? Bueno Sabes que Esas no Porque Pasa algo Me voy a meter Un problemota Pero oye Ahí lo dejo Ver No está mal No está mal No está mal Aislantes Tendría que poner A los costados Para el cohete ¿Cuánto nos falta? Parece Oh No es cierto Wow Chicos Me equivoqué No eran Veinte mil Eran solo Dos mil Jejeje Jejeje A ver Esto Esto Ya suena Prometedor Así Así si juego Chicos Así si juego Creo que lo voy a poner Hasta abajo Nada más Por miedo A saber Que puede Ni tan abajo Porque si no Voy a quemar Ahí Aquí debería estar Creo yo ¿Sabes qué? Vamos Vamos a atrevernos Tantito más Creo que vamos a hacer Una compuerta extra Y la podríamos poner aquí De estas maneras Esta parte de abajo ¿Para qué la quiero? ¿No? ¿Para qué sirve? Entonces vamos a hacer esto Vamos A construir Otro de estos Aquí Oh Lo tenemos que Deconstruir estos dos Así se puede ¿Qué más da? ¿No? Ahora Esto debería ser Prioridad nueve Porque tenemos que Sacar todo ese gas Chicos Esto ya debería Estar funcionando Y estamos quedando Muy mal Ante mí O sea Ante el jefe Prioridad No No creo que Debería haber Prioridad hacia Tal vez sí Debería haber Prioridad al oxígeno ¿Verdad? Vamos a pensar ¿Qué va a pasar aquí? De todas maneras Aparentemente Voy a tener que hacer esto No me gusta Pero tendré que hacerlo Y pues ni modo Tendré que hacer Esto también ¡Oh! Como me molesta ¿No pueden pasar directos? Ah Es que tú vienes Quién sabe de dónde Tan cerca Sí, sí, sí Tú carga la pila Tú carga la pila Te Fox Obvio Es importantísimo Hacer eso Súper obvio Te Fox Me escupo A mí mismo ¿Verdad? Este Quédate un espacio Aquí Aquí arriba Vi que vinieron A hacer eso Las cosas Muy rápido Entonces Yo ya puedo Construir Una tercera Nice Y ahora sí Ya tengo espacio A gusto Para el motor El cual Pues no lo vamos A conectar directamente Pero supongo Que está muy bien Así Tal y como está Solo vamos a tener Dos pilotos Allá arriba Y tal vez Un científico Para analizar Las estrellas El agua De aquí En cualquier momento Va a empezar A desbordar Y va a ser Un problemota Pero bien Todo esto Lo vamos a tener Que cambiar De un lugar A otro Sin duda No estamos Aprovechando Todos los recursos Al máximo Pero Nuestra base Está estable Así que No hay mucha Queja ¿Verdad? Si las cosas Funcionan Chiste es que El agua No se estanque Y ahí Está el verdadero El problema El agua Si se está Si se está Es tan Problemón Problemón No se lo podríamos De apretar Para que lo trabajen No hay Solo toquea Esa venza Rápida Que se calle Que se calle Ustedes deben Estar aquí Ya sacando El aire Ahora Máquinas 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 De luz Vamos a poner Unas cuantas Porque honestamente Esta parte De aquí También la vamos A cerrar Ok Seamos muy claros Requerimos Primero Estas ¿Cuántas Realmente Vamos a necesitar? No tengo Ni la más remota idea Pero yo voy a Construir Estas Por lo menos Estas dos Considerando Que tal vez Requeramos dos Y en la sección De ciencias Voy a poner Algo que no Suelo poner Pero pues En teoría Esto va a mejorar Lo que rinde ¿No? La energía Pongo Ya voy a ponerla ¿Cuánto es una Haya eléctrica? Planta eléctrica Máximo Noventa y seis Estas Chequemos Cuánto tenemos Aquí Tenemos 40 Podríamos el doble De esto Vamos a requerir El doble No sé Por lo menos Creo que si Entra una máquina Más ¿No? Vamos a conectar Las escaleras Para que no Me vayan a poner De pleito Que no hay Que no alcanzan Que no lo La Va a ser muy molesto Y tenemos que cerrar Este espacio Dentro de poco Sí Yo sé Que te hace Falta Tú creerás Pero sí sé Que te hace falta Nada más Que no te voy a conectar Porque Sucede Que Te vas a llenar De otros gases Y la neta Eso a mí no me gusta De hecho Hasta como Tengo miedo De que te vaya a salir Mal Que estoy haciendo eso Ya tienen energía ¿No? ¿Por qué no están funcionando? Todos Ándale Saquen todo Saquen todo Eso Miren ese Está excelente Y yo creo que ya puedo Venir y soltar este También ya puedo Venir y cerrar acá Ya está Está funcionando Estoy muy contento Nada más falta Ir agregando el agua Cuando sea el momento De hecho Hablando de agua Ya puedo ir haciendo Más tubo aquí Y dejamos ahí Un pedacito Chiquitito Ándale Ni tan mal Ni tan mal ¿Verdad? Los vamos a poner en menos Porque al parecer Ya hay muy poco gas Y así es como Tenían que estar Para ya en menos de mil Obviamente nosotros Tenemos que poner Para cuando haya Más de mil Que tiene que funcionar Pero por ahora Esto es lo que necesitamos Porque queremos Que saque todos los gases Chiquitito Miren eso Nada mal Está horrible esto Gas Listo Poco a poco Queda así En la nada Bien Próximo episodio Yo creo que ya vamos A generar Aquí Nuestra Esta cosa El Large power El transformador Vamos a poner Un transformador Aquí para empezar A utilizar Nuestra Nuestro pequeño motor De hecho Cuanto antes Mejor Yo creo que si Cuanto antes Mejor Esto aquí Va a pasar A la historia A ver si los digo Y pronto Vamos a utilizar Dos máquinas Posible que tenga Que poner Otro motor De vapor Sería fantástico De hecho Si todo lo permite En algún momento Ya no tendríamos Que usarlo aquí Sino directamente Los motores Lo cual sería Genial De hecho Si ¿Por qué no? ¿Por qué estoy Haciendo esto De esta forma? Creo que complejo Estoy complicando Mucho más las cosas Desde ahorita Podríamos ponerlo Aquí abajo Exacto Aquí Boom Listo Ya no se sufre más Está mal puesto Ok 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 De hecho No, no está mal puesto Nada más Que tengo que hacer Esto Que es muy molesto Y esto así Porque No tengo Habilidad creativa Para esto Por eso Pero bueno Es momentario Es momentario Nada con eso No basta ¿Con qué está Hecho esto? Hierro Ok No pasa nada Hasta que esto Quede vacío Chicos Ya les dije En una ocasión Y se lo vuelvo A repetir ahorita Tenemos que Hacer espacio Creo que Tres válvulas Es demasiado No creo que Realmente sea necesario Pero oye Con cualquier cosa Lo vamos a poner Y ya Punto Si lo necesitamos Lo extendemos Para acá ¿Dónde está? Ah, sí Ciencia Ciencia Aparecete Por favor Carga Por favor Juego Muy bien Aquí Boom De la nada ¿Con lead? No Con lead No Esa cosa me da miedo Ciencia Lo vamos a hacer Con Hierro Con lo que más nos abunda Ahorita Y podemos Venir cerrando Todo esto Eh, no está mal Vamos a poner Más motores abajo Cuando tengamos Yey Ya está listo esto Pues empecemos A generar Oxígeno Ahora ¿Para dónde van a venir Todos estos? Muy sencillo ¿Ven esto? Acero Wolfrite ¿Tenemos aluminio? Eh, no tenemos aluminio Para eso vamos a utilizar Estas cositas Estas nenorras De aquí Oye Tenemos un tubo de gas Que no estaba Contemplando Pero de hecho No es mala idea Podría utilizar Este mismo Ok Suficiente del agua Vamos a cerrar Esto aquí Y lo vamos a cerrar bien Ok Ya con esto No debería haber Ningún problema Ajá Porque ese es el que Le distribuye a los dos ¿Verdad? De todas maneras Creo que también Voy a romper este De todas maneras Hay un tubo Que de todas maneras Tengo que hacerlo pasar De oxígeno Que es el que debe Dar a los trajes Ok Pero me encargaré De que sea por aquí Porque los trajes No necesitan que sea Aire Aire frío O los trajes Puede ser aire normal Entonces Estos conductos De aquí Los tengo que ir Poniendo Estratégicamente Ok Por aquí Estaría excelente Se podría Sencillamente Romper Este Y ¿Qué pasó aquí? ¿Qué qué? Que todo es hidrógeno Tranquilos Primero tenemos Que poner esto Muy claro Oxígeno Cuando esté Por encima de mil Y cuando esté Por encima de mil Ah Ahora se están Funcionando Bien Quiero ver Cómo funciona eso Miren esa Majestuosidad Uff Todo es oxígeno Jóvenes Ahora Estas cositas Las vamos a desmantelar Las tres Las tres Las tres Ya no lo requerimos Esto también está funcionando Nice Pero queremos ver esto Ok Para empezar Este tubito de aquí Bye bye De todas maneras Por si las moscas Es una transición Chicos Es una transición Las transiciones No son fáciles Obviamente estamos Sin oxígeno En este preciso momento Pero este metal Está en 25 grados centígrados Lo cual Es como más o menos El ideal El problema Es que la tubería Es aislante No quiero que sea aislante Ok Entonces Vamos a ir cortando Esto de manera adecuada Uno de los tubos La que tiene térmica Y Wolfrit Va a pasar por aquí Ok Esa Va a estar unida A esta Vamos a empezar A hacer los cambios Pertinentes Este Va a estar Unido a este Y este Va a estar unido A este Entonces Olvida esta Y vamos a darle Prioridad 9 A todo esto Esto lo podemos desmantelar No hace falta ahora Ok Esta máquina Dice que cuando Este Todo En cierta Temperatura El metal Debería estar Más frío El agua El petróleo Está en 20 grados Tendría que estar Todavía más Ah perdón Es este Temperatura Se tiene que enfriar Mucho más ¿Qué pasa aquí? ¿Es el cable de corriente O es la entrada? Tubería de líquido Hermotérmica Cerámica ¿Por qué Mi tubería De cerámica Se dañó? Barro Se calentó Demasiado ¿Qué temperatura Está el agua? ¿Por qué El barro Se está O sea Las tuberías Se dañan Solo por una razón Porque O el tubo No aguantó Lo cual no creo Porque está hecho De cerámica O porque el líquido Cambió a sólido Si cambió a sólido Entonces esto Me preocupa Exacto Salió Y algo salió mal Pareciera Que se echó A perder Algo aquí Supongo que tal vez No fue la mejor Iba a utilizar Agua sucia Va a tener que cambiar Eso después Pero bueno De todas maneras La parte de la tubería Ya se está terminando allá Excelente Está muy bien Termino Este Con este Y termino Este Con este Normal Quería bien Que este Es el que va a ir A la base Ok Este otro Se va a alimentar Dándole prioridad Dándole prioridad Dándole prioridad Al traje Ajá Y vamos a destruir Este de aquí Está bien así Bueno de hecho No Si lo puedo utilizar Que estoy diciendo Solamente Quiero que lo rompa De acá De hecho Estaría excelente Que se hubiera avanzado Uno más Tienes toda la razón Dios mío vida Así es esto Más fácil Que yo agarre Y diga Esto Así Y luego Destruya El de aquí Simplemente Conecte Este con este Y ya está Como sabe Yo tengo que empezar A sacar esto Ok Y aquí En la parte De aquí arriba Esto Se te va a empezar A conectar Acá Y acá Y yo ya Podría venir Eliminando Esto Sí Yo creo que Eso es lo que Debería pasar Aquí Pues bueno Estamos pasando Por una situación Muy incómoda Pero bueno Ay ¿Cómo está Eso de que no hay Energía? Ah Papá Ahorita te vamos A dar energía Tú no te preocupes ¿Quieres energía? Te vamos a dar energía Ahora sí Vamos a conectar Este con este Con nueve Y por lo menos Uno de ellos Estará funcionando ¿Qué es esto? ¿Qué? ¿Y eso cómo se escapó? Aquí no hay oxígeno Contaminado ¿Sí? Vamos motorcito Ahí va Ahí va Ahí va Listo Oxígenos para todo mundo Oxígeno, oxígeno, oxígeno Uh ¿Desde cuándo tendré esto aquí? De todas maneras Yo creo que me quedo Con esta imagen Muy bonita Aunque realmente No es completamente cierta Tenemos que hacer funcionar Los otros dos tubos Pero hasta aquí Vamos a llegar En el episodio de hoy Espero que lo hayan Disfrutado mucho Este es un sistema Muy básico Se puede mejorar Creo yo Pero digo A comparación de lo que tenía Eso está genial Que voy a generar Un montón de oxígeno Para toda la base Y sobre todo Para todos los trajes Ahora El que tenemos que hacer Funcionar bien Es el cubo Porque mi metal Está en 18 Está excelente Pero no podemos tener Descompuesta nuestra máquina No, 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 no Eso no está bien Yo vamos a tener que abrir aquí Eso lo vamos a guardar Para el próximo episodio Y sobre todo Tenemos que empezar A ver lo de la energía ¿Qué onda con esto? Muy mal ahí Muy mal Vamos a cerrar aquí un poco Yo creo que lo puedo cerrar así ¿Verdad? Uh, sí se puede cerrar así Está excelente Por mientras Que esto tenga Sus beneficios Y no, es cierto Tengo que poner El cubo encargado de la energía En alguna parte Por aquí está bien Pero antes de eso Tenemos que poner Tenemos que poner la programación Y obviamente no quiero Que salgan esos símbolos Así que pues Lo estoy haciendo así Ok Y esos también van a estar Solo cuando esté por encima Plop, 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 plop Nada mal, ¿no? Ahora no queremos que nos gane Esas máquinas Hay que checar esto con mucho cuidado 8 Le vamos a dar 7 Y tenemos que hacerlo con claro Supongo que sí ¡Listo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!